Luego de la realización de la segunda asamblea extraordinaria del partido de las FARC, se conoció que al final de la misma se decidió dar un nuevo nombre, el Partido de los Comunes, según lo explica Andrés Ortiz Bocero de la colectividad en la región del Magdalena Medio. Manifestarle a la opinión pública que si bien es cierto las discusiones que se dieron en el marco de la segunda asamblea nacional de los comunes extraordinaria, nuestra esencia sigue siendo la misma, nuestra mirada en torno a las diferentes situaciones que tiene el pueblo colombiano se mantiene. Por una Colombia justa, con justicia social, hemos decidido mantener nuestro legado y posicionar lo que fuese el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, hacerlo a través del Partido Comunes, que es como nos llamamos y nos denominamos hoy. También Miguel Cifuentes explicó para Enlace Noticias otros alcances que tuvo la asamblea extraordinaria. Hoy ya no nos llamamos Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sino que las grandes mayorías de los delegados definieron que nuestro partido debe llamarse Comunes. Sin embargo, el logo se mantiene como la rosa, pero una rosa que debe definirse, debe modificarse, adaptarse a nuestro nombre actual que es Comunes. También hemos definido que el tema electoral, donde tenemos derecho de acuerdo a los acuerdos de paz, cinco representantes a la Cámara y cinco senadores, se mantiene la dinámica de la elección de estos. Así las cosas de ahora en adelante no existe el partido de las FARC, existe el partido de los comunes.